Te relajisco perreando con otro Pero pusieron el disco que era de nosotros Me miraste a los ojos, te reíste Ya con eso todo me dijiste Pensaba que me superaste porque no volviste Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente Quiere ignorarme pero es que la tensión se ve, se siente Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente Quiere ignorarme pero es que la tensión se ve, se siente Mirando fotos en la tuya caí y no te niego cariñito me di No sé por qué lo intentaste con el siguiente, si para superarme no estás preparada La huella que te dejé sigue permanente, como un tatuaje eso ya no lo borra nada Será que te hago falta, bebé, que no te llena con nada Que me olvidaste, que me olvidaste, juré Y al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente Quiere ignorarme pero es que la tensión se ve, se siente Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes All right, all right, all right, all right Maluma, bebé, baby Much pretty, much dirty Mamacita I know you miss me